Reunidos por el Espíritu Santo y enviados para anunciar la Duna Nueva de la Salmación, los ácidos comensales en el Evangelio Carísimo y testigos de la fe en la Iglesia y en el mundo. Por eso nosotros, reunidos en esta Asamblea de Espíritu, para celebrar los prodígios como renovados desde el proceso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de este promedio. La Iglesia de Jesucristo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!